Las imágenes que ustedes observan allí son de la investigación que durante varios meses realizó la policía en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Garzón, en donde fue desarticulada esa organización. Once personas fueron capturadas, dicen las autoridades que esta estructura era liderada por dos hermanas. Ahí ustedes están viendo precisamente los instantes en los que se hacen las transacciones, la venta de droga a cambio de dinero. Incluso hombres con niños de brazos llegaban allí a comprarle a esta organización, es lo que ha dicho la policía. Sobre las órdenes de captura, sobre cómo se dio la investigación, esas imágenes que fueron de la policía, que le realizó varios seguimientos a esta estructura en Garzón, se pronunció la policía del departamento, quien entregó más detalles de cómo era el modus operandi de esta estructura de crimen urbano organizado allí para la venta de estupefacientes. En el municipio de Garzón, Huila, propinamos un golpe certero a la delincuencia. Once personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes fueron capturadas. Dos hermanas lideran esta organización que distribuía marihuana, bazuco y base de coca en barrios periféricos del municipio de Garzón. Durante varios meses, investigadoras de policía judicial, con el apoyo de la Fiscalía General, lograron recopilar el acervo probatorio necesario que permitió diez capturas por orden judicial y una en flagrancia. La operación se lanzó a la madrugada mientras los hoy capturados dormían. En una operación gigantesca, siendo informados, realizaron 14 diligencias de allanamiento, logrando desmantelar este grupo delincuencial. Esta operación fue posible gracias a la información de la ciudadanía. Como ustedes escuchaban allí al coronel Camargo, a estas 11 personas se les decomisaron también armas de fuego, celulares, dinero en efectivo, pero incluso armas de fuego hechizas. Ahí ustedes vieron las imágenes de esas armas artesanales con las cuales intimidaban a sus víctimas. Estas personas tendrán que responder por varios delitos, entre ellas tráfico de estupefacientes y también porte ilegal de armas de fuego.